Gente, recuerdo que si os vais a la tienda de Fortnite y apoyáis un creador con el código copiamaster.youtube Me estáis apoyando y podréis comprar cositas en la tienda y no hace... O lo que queráis, no hace falta que me estéis ayudando comprando cosas Con solo que lo pongáis, me ayudáis, como este bailecito a la misma Madre mía ¡Woohoo! El bailecito del canterito Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Aquí con PrimarcerGamer en un nuevo episodio para el canal Estamos aquí de vuelta en Fortnite para traeros lo que sería la estrella oculta de la semana 1 Y bueno chicos, siento no haber subido la estrella oculta de la semana 1 Por razones que yo pensaba que no iba a haber estrella oculta Y me preguntáis por qué Porque más o menos si os fijáis bien en los desafíos Como en los del bruto Bueno, este no Pero en estos como en los otros En las misiones Ya estrellas te dan un montón Y te da justo para subirte el pase hasta arriba del todo Hasta el nivel 100, ¿sabéis? Es por eso que no he subido estrella oculta También por la razón de que no sabía si iba a haber estrella oculta Porque no me habían dado lo que sería el... Lo que sería el... La pantalla de carga Por eso he dicho, vale, no va a haber... No va a haber estrella oculta en esta temporada Y no sabemos si tampoco va a haber estar Dante No tengo ni idea Pues bueno chicos, me he equivocado Y si no vamos a lo escuadrón de brutos, vale Y pillamos lo que sea la pantalla de carga del escuadrón bruto Y nos fijamos viendo dónde está el señor X Arriba tenemos unas coordenadas D2, D3, E2, E3 Ahora os pondré aquí el vídeo, vale Que estaba jugando una partidita al final en escuadro En refriega de equipos Y más o menos chicos Estoy yendo a la dirección del punto, vale Donde está la estrella oculta Pero parece que no está activada O a lo mejor es una confusión Se podría decir que a lo mejor Fortnite no tiene Aún no ha activado la estrella oculta de aquí O posiblemente Al cabo de un rato la activará No tengo ni idea Pero me he estado informando Y supuestamente sí que va a haber estrella oculta Pero va a tardar entre unas 20 horas Esa información la leí ayer Por la noche Mientras estaba en medio de irme a acostar Y literalmente pues eso Más o menos que estaban diciendo De que a lo mejor esa estrella oculta Iba a estar para dentro de 20 horas No sé cuánto quedará A lo mejor a las 3 de hoy O a las 4 Que bueno Que son los desafíos sobre esa hora Posiblemente ya estén los Ya esté esa estrella oculta desbloqueada, vale Se confirmó supuestamente el sábado y viernes Más o menos el tweet este No sé exactamente cuánto Creo que fue el sábado o ayer Y más o menos digamos que supuestamente Hoy podría salir esa estrella oculta Como que chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Recordad dejar vuestro like Apoyarme en el código Apoyarme en la tienda Con el código CopioMaster Barra Baja Y ¿Vale? Lo tendréis también aquí abajo Para que me apoyéis chicos Y así me den rápidamente Las privadas ¿Vale? Por si alguna gente me pregunta Si tengo las privadas ¿Vale? Os lo voy a enseñar Para que veáis Que no tengo las privadas Yo por ejemplo aquí pongo ¡Hola! Por ejemplo Y para que veáis Que yo las privadas Aún no las tengo Porque la gente No me apoyáis chicos Y eso me entristece mucho Si no me apoyáis En esas privadas Cuando hago directo No podré hacerlas Ya que en creativo Solo pueden entrar 16 personas Y yo no puedo Como que chicos Si me apoyáis Me agradecería De que Para que así tengamos Las privadas Y poder estar jugando Todos juntos En partidas normales Y pasándonos Mejor que Lo que sería En Creativo Como que chicos Muchas gracias por ver este vídeo Y ahora si Nos vemos Hasta luego Adiós ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!